familia buenas tardes como están espero que todos y cada uno se encuentra muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo aquí hasta su casita su canal miren familia ahorita ya es tarde son las 4 35 pm ya ya es tarde y estaba haciendo la comida no les estoy mintiendo en verdad estaba haciendo la comida que la traigo y es curioso saben ven que me dijo amor si te pido algo me lo haces y le digo sí amor dime y sean menos chilaquiles como ese día que me hiciste y ayer nos dieron birria es que calenté la birria se los chavos chilaquiles y le voy a llevar la comida pero cuando estaba cocinando me marca mi hermano me marca maquito y me dijo que que le hiciera un favor que si le podía entregar dos paquetes de paquetería benítez de batería de miche la que trajo de eeuu que si la podía entregar y le dije que sí que no había ningún problema que se la entregaba con todo el gusto del mundo y vino y me lo trajo y los traigo la cajuela pero no lo van a ver son solamente dos cajas y me dejó también las notas y él agarró y se fue porque iban a ir a entregar aluvianos me da risa que me dice candy este miche nos trae en joda dice bueno si no dijo ahora pero utilizó otra palabra que está a entender lo mismo es que pues en mi casa copel estamos como digamos de punta a punta es que dije voy primero a entregar eso porque una señora viene de arcelia y el otro señor no sé de dónde es pero me dijo creo que ya estaba por acá y si no pues le vamos a marcar y a ver si le doy por la calle donde la comadre vivía voy a salir detrás de copel si lo vamos a por ahí para darle derecho hacia allá es que vamos a entregar esto familia y hoy nos vamos a ver a mi mamá no he visto mi madre ayer no alcancé a verla porque nos tuvimos que ir recibo estando las carreras pero hoy vamos a ir vamos a estar la tarde ya con ellos y vamos a ver qué qué tal se la pasó como nosotros editamos los vídeos sabemos exactamente cómo se la pasó y la mayoría del tiempo supimos que fue todo lo que hizo pero pues ya extraño mi madre me manda mensaje mi tía orelia me dice mi hija estoy bien triste ya se fue mi hermana le digo sí chula le digo pero pues mi madre ya se tiene que venir le digo yo también le extraño y si pues mamá dice pero siento feo le digo tía pues nosotros también sentimos feo es que saludito para allá para mi tía aurelia que sabe que la queremos mucho sabe que la quiero mucho y bueno nos vemos al ratito voy a entregar esto y nos vamos en un momento más pero ya estamos aquí con mi esposo y amor qué digo llegó más paquetería de temo esos de temo ah era mío pensé que era tuyo no era el tuyo eso es de temo gastan mucho digo este es compra no estaba muy caro pero miren llegó una lámpara que es para exteriores supongo que es es hola esta es para mí para que diga para que no digas que no te llega este paquetería de temo y llegó esto que se llama snail colagen para qué es esto amor es maquillaje ah esto es maquillaje si quieres ábrelo para verlo dice mi amor que venían dos pero pues yo revisé para mí y venía uno o sea que nada más va a ser para yaris a ver ábrelo eso intento ahorita con el calor va a llegar bien llegó bien derretido y si no pero está calentísimo todavía me acuerdo a las como a las tres me pones qué tal el calor y yo de ya no me digas ni me digas ni me digas nada y y y no lo voy a no sé cómo se abre dice no la neta no no lo abres después es que supone que se le presionas y sale el maquillaje ah no entonces ni siquiera lo voy a no que más llego ah llegó un paquete también de mi telicha que le mandaron no tienes yo creo que como dos semanas diciéndonos ah la gugu chiquita pero lo estafaron bien estafados mira porque aquí se mira el teléfono grande pero aquí se mira realmente cómo queda el teléfono es una estafa total la neta no comprendemos la vas a sacar para ver que tan grande es está bien chiquita ya la saqué y todavía la bocina escucha bien chafo escuche ah bueno ah eso sí tiene para cambiar el colorcito bueno ustedes no lo alcanzan a ver pero ahí está más o menos eso fue otro están llamando de parecido si la de la paretería te encarga de un protector que espero que te guste está chido eso sí se lo voy a tener que reconocer temo tiene muy padres protectores eso sí se lo voy a reconocer oye sí está chido y sabes que me gustó más esta parte es que yo sé que cuando andas comiendo o haciendo cualquier cosa y cuando salimos luego pones una peli y andamos viendo la peli ahí está y es funcional pero eso sí se lo voy a reconocer temo tiene buenos protectores para el teléfono llegaron maquillajes ¿de quién son los maquillajes? míos ok ¿y esta cosa qué es? el luz celeste ¿esto? el pollo ¿esto? me imagino ¿y esta de quién es la cobija? no es cobija es un este es para baño es de diario que le viene creo todo el set de la tapa del baño el tapete de abajo y cuando uno se sale de bañar oh este está bien chido este es el pollo de la oreja de Van Gogh pues te digo eso sí le voy a reconocer a temo tiene muy buenas protectores precaución dice que son luces lejos ¿estas de quién son? de pollito ok ¿y tú por qué no encargaste una así de grandotas para la casa? bueno nos dejamos esta y el otro de pollito ¿cuál? porque creo creo que son lluvias es lluvia ajá bueno ahora sí ya nos vamos este pasamos a comprarle también las pastillas en mi man que nos encargó ¿ya se las vas a poner? a ver pónselo para ver cómo le queda a ver cómo y qué tal bueno mínimo se va a sentir más como más duqueso uy está bien duro ¿eso es bueno? mire le quedó perfecto ensancha bien con la con el protector de pantalla ¿eso es bueno? ¿mire chido? ahí está cariño ese es tu regalo gracias a ver nunca me habías regalado nada de temo ajá ay qué malo ¿no? no nunca te regalé unas esas cositas ¿qué? no digas nada de las brocas que nomás las miro y me da risa la neta unas cositas bien chiquitas no sé en qué las voy a usar ajá ya vámonos nos vamos a ir a la casa ay, ay, ay ¿qué es eso? las luces chane ah sí es cierto ese sonido es un sonido bien bonito chane por eso vende chane porque venden uchiapos venden elotes le digo a ella a mi telicha le digo tío ya me maté es que vamos a dejarlo sí le trajimos a unas cosas a Yaris y a Puyito por ahí están ¿cuándo está lo que yo voy? ay te le mando un mensaje para que se venda amor vende al lado vende al cielo por aquí no vende manita no vende al lado no vende al lado vende al lado no vende al lado no vende al lado Estos están más buenos que los de Altamirano. Más suavecitos. Sí. Bien preparados. Píralos porque se acaban aquí en este equipo de sonido. Conquita mayonesa. No he parado en todo el santo día desde que me levanté. ¿No? ¿Y ese con la paquetería? Sacando unas cosas, metiendo otra. ¿Van a hacerse un poquito? Sí. ¿Qué? Se miraba más bonita en Estados Unidos. Se miraba más finoles. Se miraba más finoles. ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Se actualizó la dueña, ¿viste? ¿No hay pasos? Ahí está. Ahí está mi madre. ¿Cómo se siente que hay algo aquí a su rancho? Me ha contento, dice mi hija. Me habló Magia. Dice, qué contenta, se oye. Dice, si quiero disimule algo. Y le digo yo, ay, mamacita. Y le digo, ay, hermano, no veo así como con tanta tristeza, le digo, me vas a hacer llorar. Porque, ¿sabes, hermano? Qué extraño. Estoy yo, yo. Y que no sé qué. Le, hermano, lo dice con mucha tristeza. Miren, ahí está el nuevo negocio de mi man que está interesado en una gorra. Pues, mándenos un mensaje, déjenos saber. Y pues aquí está la venta, las gorras, los guaraches. ¿Están bonitas las gorras? Sí. Esta morada me gusta. Y esta azul. ¿Y en cuánto las da? Ah, que nos manden mensajes. Ah, que nos manden mensajes, ¿verdad? No. No, también también a los carros. Oh, mira, las comidas. Ay, bien suavecitas. ¿Y es quién? Sí. ¿Las dos? Ajá, todas. La caja esa está llena de comidas. ¿Y todas también? Toda. ¿Toda está a la venta? Toda. Ahí para interesados que nos manden mensajes. Zapatos para niñas. Todo. ¡Ay, qué bonitas botas! ¿Eh? ¿El reloj mío? Están bien bonitas estas botas, los guarachitos. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están las olas? Bien bonitas están. ¿Eh? ¡Joni! Es que no. ¿Eh? Bueno, yo voy a comer. No, no, no me voy a comer. Sí sabes que si yo me lo estaba viendo así también. Oye, pero es que hágale diferente que uno se siente ahí. A ver, ok, ok, ok. ¿Qué ruido? Ok, ofrécelo tú. No, va a que... ¡Ofrécelo! Es casi como medio familia y le dijo a dos señores. Y yo, ese es un celo porque a mí me lo ofreció así. Ofrécelo tú, tú. ¿Cómo lo vendería? Pero es igual que en el que llegó porque todo dice fácil y guarita. ¿Qué va a querer? Pásale, 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 pásale. Ah, pero atrás. No puedo. Ahorita van por ahí. ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿En serio? Cargando cosas en el ché. ¿Está marido y mujer? Muchito, haz de mí la moto. ¡Vamos, maritos! ¡Vamos, maritos! Ayuda, es una licuadora y una estufa. Pero para una mamá joven como Yaris, así ella es sexy toda, ¿verdad? ¡Ey, la neta! Ajá. Entonces, que yo sería para mí, morita chula, la única vez que se emocionó cuando nos trajiste fue la primerita vez cuando estaba recién casada. ¿Te acuerdas, Yaris? Bueno, te voy a creer. ¿Cuántos, Yaris? ¿Te emocionaste cuando te regalé tus cazuelas? ¡Ay, sí! Pero voy a creer que luego la definí. Se me dejó, se me dejó, la agarró y le dio. Pero también porque no tenía. ¡Ah, la tortilla le diste! Es que no tenía. Era la primera, las primeras sarténs que me daban. No tenía. Era también cuando me la dio. ¿Y le dices una tortilla? No. ¿Usted le dio eso? ¿Se acuerda porque no tenía más o qué darle? También, Don Paco me dio unas ollas. Sí. Pero ahorita, ¿qué te emocionaría más que para que te regalé unas ollas? Maquillaje. Maquillaje, obviamente. Maquillaje, pestares. Entonces, ¿cuáles para la cocina no? No, pero ¿por qué quieres pestares? Si las que tienes están bien bonitas y son originales. No, no son. ¡Qué más raras! No, no digas eso. Son de ella. Ella las compró. Sí. Yo pensé que era antes de que había nacido ahí. Pero sí es bonito, ¿verdad? Que dices tú que por si una mamá no tiene lavadora y le llegan con el regalo con una lavadora que padre. Todo lo que necesita, ¿cuáles? ¿Verdad? Pero pues ya una persona más, como más joven, pues yo pienso que le emociona más pues un perfume o algo así. ¿Tú qué opinas? Que está bien. Que salga de la rutina. Ajá. Y eso es para la pareja, para que hagan un barrio. Híjole, ¿cómo te decimos? ¿Cómo le decimos que ahorita vamos a construir una cerveza? ¿Cómo le decimos a doña Berta? Bienvenida, Berta. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Y qué sigues viviendo? Deberías derribar tu esclava que él no usa, si está bien bonita. ¿Cuál es la de Tigre? La de Tigre. Sí, ¿verdad? No la usa, si está bien bonita. Deben derretarla. ¿Y sí? Está bonita, pero no la uso. Está chiquita. ¿Te acuerdas que eso no se evacúa? No compra oro y deja de usar oro. Eso es chistoso. Pero es una inversión. Pero mira, está bonita. Porque el oro, el oro jamás. ¿Usted no lo había inversado? Sí, ya lo tenías la otra vez. ¿Pues no te estás gustando que me fue? El oro, el oro es una buena, muy buena inversión. Ah, sí. Como en el dólar, pues a veces también la inversión en el dólar ahí está mala, porque a veces de repente baja, está baja. ¿Eh? Pero el oro, el oro no tiene balanza. Como la caída de la ureza también que te pasa, yo la puedo tripar. No. ¿Cuál caída de la ureza? La ureza que le compramos a ese paquito. Pregúntame cómo me siento. Perdón, perdón, perdón. Pregúntame. Mira, mira, Vivi. Tú debes preguntarme. No, Paco, ¿cómo se siente usted ahorita que ya le llegó a su mujer? Ah, yo te voy a contestar. Ah, muchas gracias, Vivi, me siento muy bien. Yo te he tomado. A ver, pregúntame. Hágale cómo, le decía el género. Pregúntale cómo se siente, pues. Pregúntame cómo me siento, Vivi. Ah, ¿cómo se siente? ¿Me siento? ¿Un género? ¿Un género? ¿Te grito? A ver, hazme mi ojitos, hazme mi ojitos. Hazme mi ojitos. Ahí, coniguita. Ok, contéstame. Un ojitos coquetos, a ver. A ver, echeme ojitos coquetos. La risa. ¿Pregúntame cómo me siento? yo te voy a contestar, Vivi, vamos a planear, vamos a planear, porque te ha planeado ¿Cómo te sientes? No, que planeado, Vivi A ver, pregunta, pregunta ¿Cómo se siente? ¿Ahorita qué hay otra señora? Sí, 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 sí No, ella contesta Muy bien, Vivi Muy bien, muy contento O sea, yo tengo que contestarte lo que tú me preguntes ¿Cómo se siente? ¿Qué te digo? Muy bien Ok, eso ya está contestado No tengo que decir como la que queda, que digo Ah, pero eso no No, no, nada más lo que me está preguntando Espera, les traje cosas ahí de aquello, a Yaris ¿De qué? ¿De qué encargaron? ¿Lo mío? Sí ¿Pota? Vivi, ¿es zapatos de quién son? ¿Cuáles zapatos? Ah, son míos ¿Qué es? Unos son míos y el otro no tengo que regresar ¿De qué son lo que? Charcen quería la platera, pero me mandó dos números Es grande Es que uno era para probarme dos números Ok, muy bienvenidos Ahora pregúntale, ¿y cómo recibió a su mujer? A ver, don Paco ¿Qué hizo para recibir a mi madre? Me dejó cantando Me dejó cantando Y ya cuando miré la toca ¡Pum! Ahí estaba la toca Así se me paré de cantar Y dije, no, le sigo mejor Es que ya estaba cantando Era Pero cuando acabé Lo vine a caer a la canción Nomás se fue a dar la vuelta Yo dije que si yo no hubiera tenido mis hijos aquí Así como llegué así me hubiera regresado Ay, mi amor, no diga esa cosa Le ignoró la noche Le ignoró Le ignoró Ni pa' mí más Le ignoró Él estaba cantando Nosotros llegamos Mira Toda una noche Despierto Que a donde veníamos Que no podía dormir Bla, bla, bla Así soy yo Qué bueno, ¿verdad? Toda la santa noche Bien preocupado Bien preocupado Que madre me lo voy a hacer Pues todo el tiempo estoy así Al otro día Igual Sí Llego y yo El hombre estaba cantando Es que No sabía que horas se iban a llegar Ah, pero Pero yo también Bien lista Como él me ignoró Yo no llegué para acá Se fue para la casa No, pero lo van a parar un poquito Y como miraron que estaba cantando Se fueron A ver, beca Si tú andas fuera No, yo me hubiera enojado Si mi mujer me deja solo No, yo me hubiera enojado Yo estaba enojado No, yo arro es para atacar Bueno, venga No lo vas a dar a Paco ¿Verdad? Yo digo la verdad Le va a dar el lado a usted Yo me siento mal Tú me abandona De mujer a mí aquí solo A ver qué pasa A ver A ver Si tú llegas Si tú llegas Es un tema, amor Tú no digas nada A ver Si tú llegas Tres semanas y por allá Y llegas Y tu mujer Póngale Emano Y le pongo que está borracha Pone que estaba cocinando Ajá Pero tú llegaste Si ella ni siquiera Dejó de cocinar Para una, mi amor ¿Cómo usted fue? No ves, no deja de cocinar Yo le dije Sí, cocina Es la verdad No, pero nomás Díganle Gracias, venga Díganle Y al rato no se toca Ya no van a quedar Santina y feo Porque yo estoy acostumbrada Es que ya Todavía dolorido Me deja un mes Me deja un mes Cree que estoy tan contento O sea, me da gusto Que ya viene Ok Gracias a Dios Ahí llegó mi mujer A mi ojito A mi ojito No, y dice Ay, vieja te extraña a bar Y pues sí Le extraña a bar Y le digo yo Y luego dice Que se va a ir otra vez Le digo No hombre Cuanto amor Que más nunca me extrañabas Mira Y sígueme así Vas siguiendo y yendo Va a llegar el día Que no me vas a querer Y ni yo te voy a querer Sígueme así Que se va a llegar el día Que no voy a regresar Pues adiós Que te vaya bien Bye Bye Ahora me lo casas grande A ver Ahora tú dale preguntas a ella Ajá Y usted, doña ¿Cómo se siente? ¿Cómo le vaya a pasar bien? A ver mi cama ¿Ha estado pasando tanto trailer ahorita? La rieron ¿De veras si comieron? Ajá Y ya pues Viene Yaris Y aquí se trajo el pollo Que guisaron en la noche Porque Bueno ya tenía mucho amor Y comienza allá Y dije yo La comida me la dejamos Para el almuerzo Sí, aquí estuvimos Con Yaris y pollo Y me lavó los trastes Y no he parado Hasta ahorita que me senté Y ya Que me desocupo un poquito Y le dije yo Híjole Se me fue Yaris Y ya no le di los juguetes de Dani Porque le mandaron Y me meto yo al cuarto Ahí está Pollo y Yaris Espera Miraban tan chistosos Porque me diste ahorita Yaris me dio risa Que dice Bueno ya le voy Pero vi ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron cosas? Sí, no hay Ahí estaba Pais ayer Y este Ajá Y como tenía toda una cama regado Porque Como se llenó demasiado La traiga Entonces Fuentes papá y mis cosas Fue para poner relleno Así Y este Y ahí están Ellos dicen Doña Dice Doñita Usted me se acostumbró Pero yo sentí fuego Porque Híjole Se me fue Yaris Y ya no le di No Los dos A ver Allá adentro Esperándola Y estaban así Como la otra vez Y que por cierto No vinieron a visitarme Otras personas Y este Y les digo Les digo a Yaris Ya pues que estaba En la vista agarrando Y eso Y dice Y Yaris dice Ay como que falta Vive aquí Dice Y le dije No vi Yo no le traje nada Dijo Doñita Yo no le trajo nada Y le dije No Ay doñita Dice Que hace falta Ella Le dije Pues no vino Le dije Ya le dije Sí la traje Ay bueno Nada bien linda Me la pasé muy bien Me la pasé muy bien Con ella Los días Viste Y ya estaban Aquí Y dice Este Como que tenía ganas De irse Y dijo Es que no quiero ser Como tan obvia Dice Y así Como cuando vas a una fiesta Y adiós Como que hay que sentarnos Un rato ¿Verdad? Pero que ya te quieres ir A ver Y entonces Esto es Este Mochilito Ajá Que ves La cartera Como que Esto es todo Belleso No sé Eso era como que Esa Ah Va a ser Mi cangurera La cara de alucin Eh Tira Es eso Y con el moñito Así Así Le metes Aquí Ahora 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 ¿Me la vas a prestar? Te la voy a prestar Ok Presta Ok Uh, sí Ajá Porque a ti la van a ver Con los bolsos Aquí el celular Y de eso nos regalaron Que pa' que nosotros Pues le diéramos A quien quisiéramos Yo quiero uno Es me gusta Tiene que de que Esta la estrella Sí Mira Tienes dos sobrinos ¿Verdad? Por si les quieres ¿Verdad a tus sobrinos? Sí Yo así ¿En según? Y Te traje de esas Para los tenes Mira Estos que no se miran Para nada Ah Tienes Ajá ¿Son tines? Sí, ¿verdad? Sí Creo que sí Y este Mi pa Mi pa le cambia el rostro Con mi ma Ajá Sí, pero yo la voy a dejar Parece que sí la quiere Este ¿Qué la quiero? ¿A poco sí la quiere? Quiero a medio uña Tiene una mujer Tiene una mujer Es fastidioso Si las quería Si no Hasta la pregunta ¿Verdad? Sí, caen gordos Sí, sí Sí Esas las regalas ¿Qué preguntas? Sí Esas me gustan Mira Esas son iguales Una pa yoria Y una pa yoria Le digo que sentía bien fiel O que llegaba ¿Te imaginas? Y que podías verla En el mismo día si querías Exacto Y yo Que me regaló un neve Mira que está A 30 horas de camión De aquí No, me imagino yo No, no, no No, no, no No, yo me decí Amor, no dormías Mira La verdad no Yo nomás porque estoy Nomás porque estoy muy enamorado De mi mujer Y no llevo a buscar Má, ¿piensas lo mismo? ¿Piensas que mi pa' Está muy enamorado de usted? ¿A cómo la recibió? Pues yo creo que no tanto Yo creo que más me necesito No sé, la verdad Dice que sí Yo suero llegaba Y cuando ella estaba Me pongo a jugar a ver El juego Me pongo a ver la tele Y cuando estaba solo Llegaba y nada más Me sentaba en el sillón Y ahí estaba Hasta que se hacía noche Silencio Hombre, la unión en el infierno ¿Sabes qué estoy pensando, Vivi? ¿Qué? Estoy pensando que Tengo mucho trabajo Para mí solo Y se me hace que voy a vender Las vacas ¿Las echando las necesidades? Ahí nos venden unas Luego se les pagamos La vaca ya no las necesitas Porque ya no puedes hacer que sea Ey Tú dedícate a la tienda O a mí Ponemos a alguien el trabajo aquí Y te dedicas a mí Vamos a dedicarnos a nosotros No me dediques a mí Vamos a dedicarnos a nosotros Tú a mí, yo a ti Andale No tardan para ir a mí Esa es que también te queda, mira En cualquier ratito ¿Ves a cómo viene el pantalón? ¿Sí? ¿Ya vas a ser abuela? Mira viejón Estos son tus pantalones, eh Estos Estas playeras ¿Para qué me alcanzaron 1200 dólares que te di? 1200 dólares Estos me los acabé en la calle En los garajes Y había cosas bien baratas Sí Mira A la ingrata le dije Le dije ¿Ya has de 200 dólares? ¿Y si le trajo calzones? Calzones tiene muchos Le dije Me traes unos calzones Me traes unos condones ¿La que le dio a Nelly? Cuando Nelly no había tu medida Había puro bien grande ¡Auch! 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 ¡No le cueras, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, que le den! ¡No! ¡No! ¡Ahí se lo canta! ¡No! ¡Ay, todavía estoy yo! Él habla de más. No se apure, solo yo le corto en la noche. Ah, me lo dejas. Dice que si los cortas ya no sirven. ¿Qué? Ajá, me parece que él se avienta los días crudos. No, dice que si los cortas, esos ya no sirven así, no los puedes usar. ¿Ya ves? No, pero en el video. Dima, hay que distraír, hay que distraír. Pero yo creo que el hombre es más inocente que la mujer. Se pone conmigo y conmigo. O sea, si contra mí no pueden sola, ahora con mi mamá. Y si contra mi mamá no pueden sola, ahora mi mamá y yo juntas. Exactamente. Y es que todo el tiempo pidenle condones a Aurelia. Entonces, pues sí fuimos, pero había puros que L y que Extra Lash. No le quisieron comprar. Yo vivía en el Esmú. Yo sé que había, ¿te lo dije? En el Esmú, sí. Muy bien. Muy bien. Están muy grandes. Estos te los mandó a Aurelia, ¿eh? ¿Y las de colores? Son playeras. ¿Las playeras de colores? A ver. Estas te las traje yo. Extra Lash. Estas también te las mandó a Aurelia. Ahí está. ¡Ew! Ajá. Aquí estos son... ¿Qué pasó, papá? Agarra, ahorita, ahorita, te compras. Estas son las de colores. De colores. Hasta también para tus playeras de colores. El día se puso de colores. Aquí están tus pantalones suavecito, que me costó tanto trabajo encontrar. ¿Me encontraba? Eso, ¿eh? Sí, sí. Le digo, bueno, pues ya le mandaste los calzones a Bebe. Ven que los va a usar también. Bueno, él los va a quitar. ¿Oy, la otra? ¿Qué voy a usar? ¿Qué? Perdón. Eso lo pensé y lo dije. Mira, mamá, que hay unos audífonos. El calor no... No, 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 me urge. Mira, esta va a ser para mí. Y le voy a dar unas uñas a Yaris. Porque son dos repetidas. O sea, esta o esta. Y esta, porque... Estas dos. Le voy a pasar a ella y esas me las dejo yo. Y me dijo mi mamá que agarrara maquillaje. Este... Este se los mandó Gela. Para que hicieras unos ricos pancakes a Bebe. Ah, que para que me hagas enchiladas, amor. Así no, hijo. Estas son las bolsas que traje para vender. ¡Camposo! Eso se le acomodó ya, ¿no? Sí, sí. Es parte del show. Caltero es para vender, mira. Ah, está bonita. Garata es como la carne de gato. ¿Mi tío vería pues si lo hizo así o no? Como el video que le mandé. Que dijera ahí en el garage. ¿Era está en la ventana? Sí. Esa, podemos tomar fotos y podemos subirlas a Facebook. ¿Perdón? Ajá. Ya que estamos quietos y poquitos alcanzados. Ya nada más que nos diga cuánto y ya... Tu vida se me acaba la tristeza que estuvo ir solo. Y ya vi en el medio que se va a ir otra vez. Ojalá me voy a volver a entrar otra vez a la tristeza. Es que como no me recibisteis con gusto. Ahora se va a ir para que la extrañe más. Ajá. Tiene toda la razón. Tiene toda la tristeza de la soledad que estuve. Y este primer día. Y luego en el primer día me dice que se va a volver ahí ahorita. ¿Y luego vamos a forzar? Es tan grato, sin vergüenza. Dame favor. Yo te quiero bien harto. Imagínate. Hazte para allá. Sí, tus calzones. ¿Cuál quieres, pues? Esta. Nomás. Sí, que los calzones se quedan. Nomás te voy a dar uno. Este de aquí. A ver. Veo a hablar. No sé dónde va a ir, así. Dígame, comadre. Con mi cara me la va. Ah, dígame, ¿qué pasó? Sí, este. Dime, ¿qué te pasa? Hace que la va. Ah, siempre me dijo la comadre. ¿Qué? Pero, ¿qué pasó? Sí, ya me manda mensaje. A ver, después de acá, voy con cuidado. Listo. Era una broma a Yaris. ¿Cuál? Y no me salió. ¿Por qué? La maldad no me salió. Pues, Yaris, ¿ves que pasaba siempre con el vestido del tigreado? Siempre, siempre. Que le decíamos burla porque se juntaba siempre con la vecina. Ah, el café tigreado. Entonces me encargaron unas pijamas y yo le agarré dos pijamas a Yaris. Y ya de pasada miro una tigreada y dije, ah, mira, esta se la voy a llevar nomás para hacerle. Y estaba en la letra de la L. Y la agarro. Pues, no, ahí la pusieron y era XL. ¿Tú crees? La tigreada va a ser otra. No, está grandísima. Ahí va. No, ahora sí se va a ofender, Yaris. La mirada, no, la mirada. Me hubiera visto bonita porque está bonita de ese. Mira, ¿tú crees? Que le cortes de cada lado, Yaris. Ahí caben dos yares. Y sí, aquí cabe. Caben dos yares. Y sí. Pues, él, vamos a dejar. Mira, amor, y es de Starbucks. Los Starbucks se quedan en los alas y ya no voy a ir más. Ok. Amor, ¿qué le vas a decir a Maggie? Ah, que muchas gracias por los regalos. Que ahora la tengo que compensar desde aquí para allá. Eso con que le manes pinzales y seas feliz. El cuñado no está muy feliz. La verdad, el cuñado no está muy feliz y que le mandemos pinzales. Pero pues ahí así. O sea, él sufre mucho. Yo creo que para la cine todavía va a haber verdes. Porque ya ves que estaban apenas... Gloria. Gloria, ajá. ¿Cuándo fuimos? Ahí los pinzales están rellos. Michelle llevó con semillas y todo. Como que se tardaron. Y se los pasaron. Sí. Ajá. Mira, baby, aquí hay de estas. Estas que son para cuando uno sale de viaje. Un reloj que me regaló la señora. Este es... Ah, es mío. Yo creo que yo voy a hacer el cúpulo en el fondo. Mira, para mí me será. Yo creo que no voy a hacer el que pone el mudo. ¿Qué? Voy a cerrar las puertas. Le voy a echar ya por dentro. Ay, está bien bonito. Bien bonito que sea. Ay, ay. Cuando me tienes aquí, no me valoras. Cuando se va, la valoras. Pero cuando regresa, no lo demuestras. A ver, pues. Me agarro de sorpresa y me agarro cantando. Ya agarré de sorpresa. Te mandamos la ubicación. Sí, pero ya en ese ratito, ya, ya, yo ya sabía que venían, pero exactamente no sabía a qué hora se iban a llegar. Dice. Ay, la verdad es que me agarrás cantando. Un hombre, el artista, como tenía tanto público, no podía dejar el público, el artista. Mira, los cantantes, mamá, ellos tienen que cumplir con su... Cantantes. Yo soy un músico. No. Ah, sí. ¿A poco? No lo sabía. Pero miren. Y ya me amenazó. Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar para mandar el saludo a mi tía Gela y darle. Ah, sí. Darle las gracias por comer. Mi esposo me va a hacer unos ricos pancakes. No, tú me vas a hacer enchiladas. Yo tengo enchiladas, tú me haces pancakes. No sé hacerlos. Yo te enseño. No, no sé hacerlos. Aprendes. Aquí hay muchas banditas también. No he encontrado mi reto. Te lo puse a cargar. La doña pierde todo. Todo le ando guardando yo la bolsa, parece bastante chiquita. Sí, tienes razón. Yo también todo te ando guardando así, para si es chiquita. Y el boy es igual. Estos son mis. Pero a diferencia de ti, yo me acuerdo donde dejo cada cosa. Estos son por si este... Pollo. Mira, trae zapatos. Haz la pata pelona y deja los zapatos tirados. Estos son como... Estos son como... Estos son como... Tres chaclas. Salud de ella, cuando me los coma, esté desayunando yo. Sí, sí, sí. Con ella le voy a decir, tía, la quiero mucho. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Dónde voy a estar yo, Valentín, comiendo sus pancakes? Mi pan. Sí, pero muchísimas gracias. Aquí también. ¿Sí se pueden hacer enchiladas aquí, no? Sí. Una rica enchilada, ¿no? ¿Qué te vas a hacer? Y compré una caja para el dinero. Ah, caja registradora. No, no es registradora, es este... Para meter el dinero, los billetes, pero va este... Trabado por debajo de la mesa. Ah, sí, sí. Esa. Pero dice el profe que ya nomás comprando la... Dijo pues que debíamos de comprarla de esa caja registradora. Y se pone arriba de esa y ya nomás va a hacer las cuentas y ya... Y automáticamente, ajá. Sale, ajá. Sí, porque ahí trae el cable. Ajá. Y compré también una, este... Una foto copiadora, ¿compiando? ¿Una foto copiadora? Ajá, para factear y todo. Más que no me la traje porque ya no había lugar. A ver, ¿se queda? Vamos a aprovechar que mi matrajo tiritos. Mami, ¿dónde las dejaste? Aquí están, están muy grandes. Las tuyas están en la casa, las bonitas, otras están bien bonitas. Sí. Más que necesitas ir ahora tú si quieres. Es sábado que venimos. Sí, pero ahorita ocupo de plástico. Uy, sustensible, creo. Ajá. Este. Eh, mi mujer se va a dedicar todo a la fayuca. ¿A la qué? A la fayuca. ¿Qué fayuca? Ah, mira, aquí hay que el sol está bien. ¿Cuáles quieres, amor? Esta. Es mi barba paquito también. Sí, creo que sí. ¿Del rosa o de... Ah, no, es así. Así. Están bonitas. Así. Sí, pero gracia. Qué clima tan bonito estar en tu cuarto, díganme. Traje, traje pastillas. Gracias por el dolor de espalda. Este quita el dolor. ¿Sí? Pues te duele la pata. Sí, sí me duele. Medina Junior que este es bien bueno. Porque te endormece. Del lado de acá. Me duele suena hasta la noche de la vida a mí. Mira. A ver, pues. Mira. Ah, mía. ¿Qué va a hacer? Está bien bien echado. Y bien morado todavía. No, gracias, madre. Mira. Tienes que cuidarse. Esa es la otra, ¿no? Mira, si quieres llevarte esta pomada. Dice Junior que son muy buenas. Es muy malo, muy malo. No lo alcancé a hacer, ya no alcancé a hacerlo eso. Y vamos a poner una tienda, una mesa más chiquita, nomás donde quepa la estufa. Y voy a cocinar en mi casa y voy a traer las comidas. La voy a hacer más tienda. Que sea más tienda que cocina. Ajá, ajá. ¿Qué va? Es que ya está frío. ¿Qué va? Sí. Ay, las voy a... Yo compré carne y la dejé aquí. Ah, miren, chocanme. Sí, es de nosotros. Mira, es este. Mira, voy a poner las... ¿Cuáles? ¿Cuántos la...? Ya está. Miren, dice mi mamá, que el que está interesado en estas cobijas king size. Están bien bonitas y hay varios colores. Miren. Hay este azul turquesa. Esta es... Esta es como negra. No, como gris. Esta es color vino. Está bien bonita. Este es color vino. Este es color rosa. Este color se ve bonito. Este es lila. Moradito. Y otra rosa. Ahí está. Bien bonitas y suavecitas que están. Me gustan. También padres. Y los morachos. Hola. Y ya se fue. Aguas. Y ya llegamos aquí a casita. Ya era hora. Tengo un sueño. Pero pues ya llegamos. Gracias a Dios. Estamos aquí. Y bueno. Quiero darles las gracias por llegar al final de este video. Por apoyarnos. Por estar aquí con nosotros. También quiero darles las gracias a mis tías. A mi tía Gela. Por el comar. Lo vamos a estrenar con unos hot cakes. Con unos hot cakes. Mañana. Al rato voy a ir a comprar la masa. Porque pues no tengo. Pero. Lo vamos a estrenar. Gracias a mi tía Chula. Y también a mi tía Aurelia. Gracias por acordarse de uno. Mi carnala. Por mandarnos cosas. Mandarle las cosas a abeja. Y los dulces. Ay. Esos dulces agridulces. Están bien buenos. Ay. Me encanta. Es que. Gracias familia. Se les quiere mucho. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Se les aprecia. Se les quiere a todos y a cada uno de ustedes. Que están viendo este video. Gracias por llegar al final. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias por ver el video.